Hola, os doy la bienvenida a la asignatura de Comunicación Empresarial, perteneciente al grado semipresencial de Ciencia, Gestión e Ingeniería de los Servicios de la Universidad de Rey Juan Carlos. En el mundo contemporáneo, las empresas viven inmersas en un universo de comunicación, que es al menos tan importante como el cumplimiento de sus actividades económicas. Una empresa es una marca, un emisor de mensajes, que tiene que atraer clientes, motivar a sus trabajadores y rendir cuentas a los accionistas que la financian. Y nada de eso puede hacerse bien si se descuida el factor comunicacional de su actividad. Esta asignatura pretende enseñar los conceptos fundamentales de la comunicación, las habilidades y tecnologías básicas que se precisan para desarrollar una estrategia de comunicación hacia dentro y hacia fuera, enseñar a compatibilizar esas actividades con el buen fin de la actividad industrial, empresarial y mercantil. Y en particular, entrenar en las técnicas necesarias para diseñar un plan de comunicación, tanto interno como externo, mediante la programación de dosiers y la valoración y el uso selectivo de los medios de comunicación. Esta asignatura os permitirá conocer y aplicar los fundamentos de la comunicación empresarial en el ámbito de los servicios. Lograréis conocer y aplicar los fundamentos económico empresariales al ámbito de los servicios, conocer y aplicar principios psicosociales en el ámbito de servicios, capacidad para aplicar técnicas de psicología en individual y grupal, capacidad para valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones aportadas, capacidad de liderazgo, capacidad para la gestión de recursos humanos, responsabilidad social y compromiso ético y odontológico, conocimiento de los mecanismos que subyacen al funcionamiento de los buscadores de las redes sociales y el general de internet y capacidad para utilizar las tecnologías digitales y las redes sociales para la comunicación empresarial. Las actividades prácticas consisten en llevar a cabo una reseña de un libro actual de comunicación empresarial, la elaboración de un plan de comunicación para una empresa actual y el diseño de un plan de crisis para algún tipo de catástrofe o empresa de algún sector que sea polémico socialmente. Habrá un examen final presencial al terminar el curso. Es necesario aprobar este examen para poder aprobar la asignatura. En otras palabras, los trabajos complementan la nota del examen pero no lo sustituyen. Estoy a vuestra disposición para la resolución de dudas tanto por correo electrónico como a través del foro de la aula virtual o bien durante los horarios establecidos para tutorías. Además iré subiendo algunas videoconferencias sobre los aspectos básicos de la comunicación empresarial que conviene tener en cuenta. Sin más, os deseo un feliz curso.